Gobierno de Calle Comunal se despliega en la comunidad de San Carlos Parroquia Pedro José Ovalles con una atención integral que incluyó atención veterinaria con el equipo de misión Nevado Aragua que se ha desplegado en las ocho parroquias de Girardot con más de 87 mil animales atendidos y además se desarrolló jornada de salud asistencial con medicina general pediatría odontología y entrega de medicamentos a vecinas y vecinos de la comunidad por otro lado el equipo de la alcaldía abordó con acciones de asfaltado sustitución de luminarias pintura de brocales y fachadas de viviendas una acción que permite impulsar las cuadras modelo día a día de la mano del gobernador rodolfo marco torres y el alcalde rafael morales seguimos trabajando como un solo gobierno gobierno para consolidar la ciudad que queremos